muy buenas hoy vamos a empezar los vídeos tutoriales de la creación de un blog para eso vamos a utilizar blogger que pertenece a la cuenta de google por tanto nos vamos desde el correo como siempre hemos usado para entrar en cualquier aplicación de google a partir del correo nos vamos a los nueve puntitos se nos abren las aplicaciones y por aquí debemos de tener blogger si no lo tenemos al principio bajamos nuestra barra de desplazamiento y aquí tenemos blogger como está muy bajo lo que voy a hacer yo para no tener que estar buscándolo siempre tan bajo es subirme lo para arriba pincho en él solo una vez y dejo pinchado con el botón izquierdo del ratón ahí y no suelto y arrastro y me lo llevo para arriba para que pues para que cuando tenga que ir otra vez a por él subo para arriba ahí tiro para arriba para arriba a veces sube vale ahí ya tengo ahí ahí lo voy a soltar vamos a ver dónde está ya todavía está abajo huesos hago lo mismo arrastro para arriba ahí esta es una forma de poder distribuir las aplicaciones como queramos en función de que la utilicemos más o menos ahí ya la voy a dejar porque ahí ya en el de un primer vistazo se ve para que veáis antes tuve que hacer lo siguiente pinche en los nueve puntitos y tuve que bajarme para abajo a buscar blogger ya como lo tengo aquí pues no tengo que bajar todas aquellas aplicaciones que use mucho pues las pongo aquí al principio para no tener que trabajar con la barra de desplazamiento pues vamos a meternos en blogger pinche en blogger y se me abre aquí lo tengo como es la primera vez que voy a crear un blog con esta cuenta me sale esto si no me saldría ya directamente la página de blogger le doy a crear tu blog y como tengo tantas cuentas me dice que con qué cuenta quiero crearla esto lo voy a difuminar un poquito para que no lo veáis por cuestión de intimidad y voy a elegir una que no tengo ningún blog creado todavía con esa cuenta para hacerlo nuevo como vosotros vale aquí me sale la cuenta que lo voy a poner un poquito ahí de forma que no se vea aquí donde estoy yo señalando con el ratón ahí está la cuenta y me pide que introduzca la contraseña se introduce la contraseña y se le da siguiente voy a ponerla tengo puesta la contraseña le doy a siguiente me sale aquí nuevas opciones para tu cuenta de google bajamos para abajo 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 acepto pinche no acepto y ya me abre esta ventana para poder empezar a crear mi blog tengo que rellenar el perfil de google pongo el nombre que quiero que aparezca de perfil por ejemplo podéis poner vuestro nombre pues yo voy a poner rafael punto morales podéis poner vuestro nombre pincho en continuar en blogger y ya estoy dentro de la interfaz de blogger veis aquí no habla un poquito de la legislación le vamos a cerrar para que no nos estorbe y aquí tengo la opción de crear un nuevo blog aquellos que tuvieran un blog aquí les saldría su blog y cuando pinchan en blogger llegarían directamente aquí donde vendría aquí su blog incluso estaría abierto su blog y arriba aquí donde tengo yo nuevo blog a ellos también les saldrá poner un nuevo blog voy a parar un poquito esto y os voy a enseñar cómo me sale a mí en mi cuenta donde tengo mucho más blog para que lo veáis aquí tengo el blogger de santamelia del aula santamelia para que yo creara o yo pudiera crear un nuevo blog a partir de aquí de mi cuenta donde tengo el aula santamelia o sea de mi cuenta de correo normal pincho aquí en la flechita que hay al lado de la aula santamelia vosotros si tenéis ya un blog creado y queréis crear otro pues pincharía en la flechita donde aquí vendría vuestro nombre de blog pincháis aquí tengo todos estos blogs en los que participo y participo o he participado y aquí al final del todo me sale el nuevo blog pincharía el nuevo blog y ya volveríamos a la misma opción que teníamos antes o la misma ventana que teníamos antes me voy de la aula santamelia a donde me había quedado antes y continuamos con el blog y la creación veis aquí es donde me había quedado qué tenemos que hacer pues pinchar aquí el nuevo blog o aquí y nuevo blog de acuerdo aquí si yo pincho aquí y aquí tuviera más blog pues entonces pincharía aquí me saldría la lista de blog y al final nuevo blog pincho aquí el nuevo blog y ya tengo esta ventana una vez que estamos aquí lo primero que tenemos que poner sería el título del blog que voy a crear por ejemplo el blog de rafael luego podemos cambiar el título se puede cambiar después y explicaré cómo se cambia no importa nosotros ahora mismo podemos poner el blog y vuestro nombre y así sabemos de quién estamos hablando y luego al final lo cambiamos cuando ya tengamos un blog más más de sencillo cuando ya estemos terminando nuestros tutoriales del blog ahora viene la dirección esto sí es importante porque ya no podemos cambiarla si podríamos cambiarla pero no merece la pena porque porque cuando ya tengo una dirección de un blog y se la mando a la gente para que vea mi blog pues no puedo luego volver a cambiarlo eso es como el que tiene una dirección de de casa en la casa o un domicilio y cambia de domicilio es un jaleo para luego tener que decirle a todas tus personas que te escriben o que te mandan cosas pues la nueva dirección o igual que si tenemos un teléfono y cambiamos de teléfono es un latazo tener que darle el nuevo teléfono y decir que el otro ya no funciona lo mismo pasa con el blog si yo ya tengo un blog con una dirección y cambio la dirección del blog pues ya todas las visitas o todas aquellas personas que me visitan constantemente porque ya saben la dirección o ya tienen guardada la dirección pues van a tener un problema porque se van a encontrar esa dirección vacía o que no va a tener las cosas nuevas que yo ponga en mi blog nuevo por tanto la dirección habría que ponerla y no cambiarla otra cosa la dirección es única o sea si yo pongo una dirección que ya existe me va a decir que ya existe y no vale por tanto hay que buscar una dirección que no exista igual que cuando nos creamos un correo tenemos que crearnos un correo que no exista yo por ejemplo voy a poner a ver si funciona práctica práctica de blog tiene que ser todo junto y todo minúscula cuidado eh todo junto y todo minúscula fijaros que aquí abajo está dando la sugerencia de cómo se puede llamar vuestro blog yo he dicho que voy a poner práctica sin acento ni nada de blog que he puesto en espacio no no hay que ponérselo de rafael práctica del blog de rafael pues vamos a ver si está bien pincho en el que me sale aquí abajo el nombre me sale comprobando la disponibilidad y me dice que esta dirección del blog está disponible por tanto la dirección de mi blog va a ser práctica del blog de rafael.blogspot.com por tanto a vosotros os va a salir la dirección que queráis y siempre va a estar terminada en blogspot.com ahora vamos a elegir un tema vamos a elegir un tema sencillo luego si acaso lo podemos modificar pero vamos a coger un tema que se parezca mucho al blog del aula santa amelia por tanto vamos a elegir todos el sencillo este que tenemos aquí que pone sencillo veis hay bastantes pues vamos a elegir el sencillo luego ya iremos cambiando alguna cosa hemos puesto nuestro nombre hemos puesto nuestra dirección que está disponible importante eso y hemos cogido el tema sencillo y ahora le damos a crear blog pues ya tenemos nuestro blog creado aquí pone encuentra un nombre de dominio para tu blog y conéstalo al instante esto es para aquellos que ya tengan un blog bastante importante que ya puedan tener muchas visitas pues entonces en vez de trabajar con un dominio gratis como es el que vamos a trabajar nosotros que va a tener siempre el final de blogspot.com pues crear un dominio con más personalidad sin tener que tener el blogspot.com ahora eso sí los dominios no son gratis por tanto en principio nosotros ahí le vamos a decir que no gracias y ya tenemos aquí nuestro blogger donde lo primero que vamos a hacer es crear una entrada nueva pero esa entrada nueva la vamos a hacer en el próximo tutorial eso sí donde está eso de crear una nueva entrada aquí lo tenéis nueva entrada pincharíamos aquí y ya me sale como veis aquí una hoja en blanco como una especie de procesador de texto donde arriba pondría el nombre de esa entrada y aquí pondría ya lo que quiero escribir en esa entrada pero eso lo dejamos para el próximo tutorial espero que para el próximo día ya todos tengamos creado nuestro blog y podamos empezar a escribir nuestra nueva entrada o nuestra primera entrada con esto me despido del tutorial de hoy y seguimos el próximo día hasta luego un saludo 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 un saludo